Esclerosis Múltiple Que no se sabe la causa Pero la forma de daño es autoinmune El sistema inmunológico nos defiende De las estructuras, de los virus, las bacterias Y en esta enfermedad funciona mal Y ataca, por confusión La envoltura de las vainas nerviosas Si las vainas nerviosas fueran un cable El cobre del cable es el axón Y el plástico del cable se llama mielina Por eso esta enfermedad se llama desmielinizante Queda pelado el cable por el daño inmunológico Y eso provoca cortocircuitos En el cerebro y la médula Y eso provoca la sintomatología Esencialmente la sintomatología Para quien no la conozca, ¿cuál es? Es muy difícil de definirla Porque dependiendo del cable que se pele Va a ser la sintomatología Lo interesante y lo tramposo de esta enfermedad Que la sintomatología va a aparecer Va a estar presente Por ejemplo, si el cable que se pela Es el nervio óptico La persona no va a ver bien Esto aparece y desaparece hasta espontáneamente Pasa un tiempo hasta tener un nuevo episodio Esto se llama en ataques o brotes y remisiones Al darse en gente joven esta enfermedad Que se afecta, comienza generalmente Entre los 20 y 30 años de vida La persona por lo menos no ve de un ojo Y va al oftalmólogo obviamente Y el oftalmólogo por ahí le da un corticoide La persona mejora y no se hace más nada Y eso pasa hasta el segundo episodio El segundo episodio puede ser dependiendo Por ejemplo, la sensibilidad de un hemicuerpo Porque se afecta al cable de la sensibilidad Si se afecta al cable de la parte motriz La persona no va a mover bien una parte del cuerpo Y así sucesivamente dependiendo del cable que se dañe Va a estar la sintomatología que tenga la persona ¿Y hay algún análisis preventivo Que permita a uno saber si está desmielinizándose? No, lamentablemente no Eso es lo que estamos buscando Todos los que estamos estudiando esta enfermedad La causa no la conocemos Sabemos que es algo genético de la persona Con un factor ambiental desconocido todavía Pero no hay una cosa preventiva Que podamos hacernos un test Para saber si tenemos Se habla de la predisposición familiar Si hay un familiar Pero tampoco eso es tan fuerte Uno hereda una predisposición a tener la enfermedad Pero no la enfermedad Así que el consejo que uno puede llegar a tener Es una persona joven Sobre todo mujeres Porque sea 3 a 1 Tres mujeres por cada hombre que la tiene Pero hombre también Que tiene un síntoma neurológico transitorio Que va y viene Tiene que consultar Y tiene que consultar a un neurólogo Porque a veces va a un traumatólogo Va a un clínico Si le duele Como usted decía la sensibilidad Claro Y hay un concepto que la enfermedad joven no se enferma O sea porque obviamente no va a pensar en una CV Un chico joven de 20, 30 años Entonces la consulta vale la pena Por eso es una pavada Por eso es una contractura Pero la consulta siempre está buena Porque la buena noticia es que hay tratamientos Hoy por hoy Que en los últimos 20 años Han aparecido un montón de tratamientos Que hacen que cuanto más precozmente Se diagnostique esta enfermedad Más precozmente pueda ser tratada Y se pueda detener la enfermedad O sea no tiene cura Pero si tratamiento que limita el desarrollo Y esto es novedoso Porque esto ha sucedido Yo hace 24 años que veo esta enfermedad Y cuando yo empecé no había ningún tratamiento Es raro en la medicina Que en los últimos 20 años Se abrió un arsenal terapéutico Muy importante, impresionante Y esto ha cambiado un poco el perfil de la enfermedad Pero seguimos dependiendo Que el diagnóstico sea adecuado Y precoz Para que rápidamente uno pueda recibir Para eso es fundamental No solo la actitud del paciente Si no imagino el médico Que no debe dejar pasar Un síntoma transitorio neurológico No, no, no Generalmente el médico está bastante alertado Inclusive ahora hay otro riesgo Que también nosotros lo alertamos Los neurólogos Que es el sobrediagnóstico O sea hay que tener cuidado Esta enfermedad no es tan frecuente Es una enfermedad que hay 20 casos Por 100.000 habitantes Aquí en Argentina Con estudios que hemos hecho Aproximadamente hay 6.000, 7.000 personas Que sufren esta enfermedad en Argentina Lamentablemente los centros de referencia Estamos viendo a veces Que personas que tienen Una sintomatología transitoria No toda persona joven Con una sintomatología transitoria Tienen escrituras y múltiples Entonces ojo hay que tener cuidado Ni subdiagnosticarla Ni sobrediagnosticarla Usted hablaba y decía Una de las hipótesis de trabajo Es que el componente genético Pero también un factor ambiental Digamos, de ignorancia ¿A qué nos referimos? Y hay varias cosas postuladas para eso Desde un virus que no se sabe Que parece que hay una infección viral Alteraría el sistema inmunológico normal Y lo volvería autorreactivo Hasta la exposición solar Parece que en países Que tienen menos exposición solar Tienen más Personas que tienen menos exposición solar Tienen mayor riesgo El hábito de fumar Está relacionado O sea, entre tantas cosas malas Que hace ese guerrillo También parecería que alteraría La respuesta inmune Y también se ha descripto Y eso es una línea de investigación argentina Que parecería que ciertas infecciones parasitarias Protegerían a la persona Para tener esclerosis múltiple Y hábitos de la vida social Tan higiénica Digamos, de evitar infecciones parasitarias Que antes eran más frecuentes Han tenido que ver con un resurgimiento De esta enfermedad ¿Lleva en situaciones de extremo desarrollo A la incapacidad total de la persona? Afortunadamente, hoy podremos decir que no Pero conviene bien esta pregunta Para aclarar que hay dos formas claras De esclerosis múltiple La más frecuente es la que conté yo De ataques y remisiones Que es la que tiene tratamiento farmacológico Y no farmacológico Para que mejore la persona Hay un 15 o un 20% de esclerosis múltiple Que tiene una forma progresiva Lamentablemente esta forma progresiva Es más agresiva Y hasta el día de hoy no hay un tratamiento Los fármacos que sirven para una forma No servirían para la otra ¿Qué hace un paciente que está escuchando ahora Y que pregunta por esta enfermedad Por esta forma clínica? Hay otros tratamientos No todos son los fármacos Existe rehabilitación física Rehabilitación cognitiva Esta enfermedad puede afectar la memoria La concentración La capacidad de resolver problemas Hay rehabilitación Y hay programas de rehabilitación No todo es farmacológico Pero los casos más serios Por ahí uno ve en el barrio O en la familia O dice Conozco una persona que está en silla de ruedas Muy discapacitada Hay que ver Por ahí tiene estas formas progresivas Que lamentablemente Son las formas que hasta el día de hoy No tienen un tratamiento Tan eficaz Como tienen las formas Recaídas y remisiones Usted decía hace 24 años Que empezó a trabajar como neurólogo Había nada O sea Había solo A lo sumo el diagnóstico Diagnóstico corticoides para los brotes Claro Que es solamente para los brotes Y después rehabilitación Yo me especialicé en rehabilitación Justamente porque uno se angustiaba A ver que los pacientes Si se iban discapacitando Porque nosotros tenemos mielina de reserva Para cuando viene un brote Las células vuelven a remienizar el nervio Pero esa mielina se agota Conforme tenían los brotes Los pacientes Iban acumulando discapacidad Por eso Si uno ve un paciente Que tuvo discreosis múltiple Hace 30 años Es otra realidad Que ahora Que un paciente Que tiene discreosis múltiple Ahora Y decían términos históricos De proyección ¿Se puede pensar Que en los próximos 20 años Se descubra el origen? Yo soy sumamente optimista Porque realmente Se está avanzando muchísimo Hay varias líneas de investigación Una línea destinada A buscar el origen La causa de la enfermedad Otra línea estudiando Los tratamientos inmunológicos Y otra línea Buscando la forma De reparación del daño El nervio desmininizado Se puede volver a remienizar Y hay fármacos Que tratando de Que aquellos pacientes Que están secuelados Que puedan volver A recuperar La función nerviosa perdida Así que yo creo que Si en 20 años Se revolucionó Creo que es una de las enfermedades Que en las ramas de la medicina Que más ha cambiado Un médico Que no viene leyendo Sistemáticamente Y que hace 15 años O 5 años Se quedó afuera Está absolutamente Porque no solo cambió Los tratamientos Cambió los métodos De diagnóstico De la enfermedad Hay pocas enfermedades No se diagnostica No sé Claro Porque justamente Es tan compleja La enfermedad Que hay criterios Diagnósticos Eso que quiere decir Que un montón De neurólogos especialistas Se reúnen y dicen Si la persona cumple Estos criterios clínicos Estas lesiones en la resonancia Esto se hace Con el líquido Es falorraquidios Que se toma De la punción De la espalda Una serie De exámenes complementarios Si tiene todos estos criterios Es esclerosis múltiple Si no los tiene No es Esto se usa Para muchas enfermedades En medicina Lo que es raro Que en los últimos 10 años Ya no estamos hablando De 20 Cambió 4 veces El criterio diagnóstico Qué bárbaro Entonces Es una enfermedad Que está en constante cambio Y por eso es importante Estas jornadas Como las que hacemos En este día De la esclerosis múltiple Para que los pacientes Se informen Y tengan información Porque realmente Esto está avanzando En los últimos 3 años Han aparecido 4 medicamentos nuevos Y esto es raro En la medicina Que haya tanto avance Digo En términos de una vida personal 20 años es mucho tiempo En términos de la medicina Es la nada Es la nada Y yo realmente estoy asombrado En mi propia vida Como he visto La evolución de la enfermedad Es realmente asombrosa Así que Uno no puede hacer Una apreciación tan simplista Pero Es optimista al futuro En pensar que Algo va a aparecer Seguro Para la gente Que nos está viendo Y quiere conocer un poco más ¿Hay algún sitio web? ¿Algún lugar de difusión habitual? Sí Hay varias páginas De pacientes La página De más Oficial Que es la que determinó El día de la esclerosis múltiple Es la MSIF Son las siglas en inglés MSIF Federación Internacional De Esclerosis Múltiple Tiene una página en español Que da muchísima información Y después Hay asociaciones de pacientes Acá en la Argentina Hay dos Esclerosis Múltiple Argentina Al CEM Asociación Lucha Contra la Esclerosis Múltiple Hay diferentes asociaciones de pacientes Y después los centros que conformamos Los centros especializados en esta enfermedad Que tenemos también en nuestra página web Donde figuran la información Y las charlas a la comunidad Como la que se va a hacer en el día de hoy Que también es un elemento de contacto con la gente El verbo que ha aprendido en el día de hoy Es desmielinizar Desmielinizar Hay que combatir la desmielinización Ese sería el logro Eso sería un poco el logro de esta enfermedad Doctor, gracias por haber venido Muchas gracias por invitarme Ha sido un gusto conocerlo Gracias, muchas gracias Con el doctor Cáceres nos estamos despidiendo Ya llega el señor Lucas Morando En la continuidad de Infobae TV De mi parte los encuentro mañana a las 12 Mi nombre es Luis Novardicio Es un gusto acompañarlos ¡Gracias!